Admiradores de Amy Winehouse estaban consternados con la muerte de la cantante británica de apenas 27 años. Fue muy, muy sorprendente considerando el hecho de que ella era una cantante talentosa. Y sabes, a una edad tan joven es increíble, sabes, es casi como cuando Michael Jackson murió. Ella era muy importante, era muy talentosa y una artista increíble. Y ella era una gran persona, a quien admirar como cantante. Flores, velas y osos de peluches fueron algunas de las ofrendas que colocaron frente a su casa.